Solo imaginándote en mis sueños Algo que me hace sonreír De felicidad y de amor No hay nadie como tú en esta vida Que me deje paz Quiero aprovechar cada segundo Donde estemos solitos tú y yo Por si el mundo se acaba que esté contigo Que aprovechemos la última ocasión Quiero aprovechar cada segundo Donde estemos solitos tú y yo Porque si el mundo se acaba que esté contigo Que aprovechemos la última ocasión Solo déjame sentir lo que siente tu amor Solo déjame saber por qué estás conmigo Que es lo que te hace feliz este puro corazón Que te da mi amor Todo para ti Dímelo mi chula que es lo que tú sientes Porque te quiero a mí Aprovechemos cada segundo Porque no sabes si estemos aquí Porque el tiempo es oro Tú eres mi tesoro Y tú completita te adoro Me aseguro contigo Yo no me quedo solo Porque contigo es que estoy Estoy yo contigo Tú estás tú conmigo Tú sabes que es así Por eso yo te quiero Por eso yo te amo Te pido que te quedes conmigo Hasta el final Quiero aprovechar cada segundo Donde estemos solitos tú y yo Porque si el mundo se acaba Que esté contigo Que aprovechemos la última ocasión Que aprovechemos cada segundo Donde estemos solitos tú y yo Porque si el mundo se acaba Que esté contigo Que aprovechemos la última ocasión Solo déjame sentir Lo que siente tu amor Solo déjame saber Porque estás conmigo Que es lo que te hace feliz Este puro corazón Que te da mi amor Todo para ti Luis Oscar Lafe Alias Luis J Y el que me produce El productor de Generoso Que te telle es fruste Él se hace feliz Pero para ti Que te sois Yo tengo que decir Gracias.